Peluchín tiene lástima de Luciana, pobrecita, pero ella sabe que no la soportan. Rodrigo González se tomó unos minutos de su programa para hablar sobre la presencia de Luciana Fuster en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi, al cual también asistió Flavia Laos, expareja del Chico Reality. Además, Rodrigo González y Gigi Mitre rajaron del vestuario de Flavia Laos en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi. Ellas son archienemigas, Luciana es la novia más reciente del pato y es una situación subrealista, enfermiza también, fue lo primero que opinó Rodrigo González, para luego mostrar pena y hasta lástima por Luciana Fuster, pues según el conductor, las hermanas de Patricio Parodi no la pasan por nada del mundo. Recordemos que Luciana Fuster y Flavia Laos se hicieron presentes en el baby shower de Majo Parodi, sin embargo, ninguna de las dos se tomaron fotos juntas y con la embarazada. Luciana lo hizo al lado de Patricio Parodi y Flavia con sus amigas. Por otro lado, Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar rajar de la ropa que lució Flavia Laos en el baby shower de Majo Parodi. Para los conductores de amor y fuego, Luciana Fuster estuvo mejor vestida. Ahora, dependía también de las hermanas de no generar esta situación, pero parece que ellos ya deben saber que no quieren perder la amistad de Flavia, sabiendo pues que seguro en un par de meses, en un par de semanas, en un periodo de corto tiempo, su hermano y Luciana seguro van a terminar. ¡Dios! ¿Cómo te dije? Se van a aburrir lo que llegue primero. ¿Tú ves que de repente sientan cierto morbo así de rotarse los unos a los otros? No sé, pero ahí todos. ¿Por qué? Un poco como que... Todos contra todos debería llamarse el programa, sí. ¡Ay, Dios! No, ya, eso ya no. Es un todos contra todos, ¿no? Todos contra todos. Yo te he dicho y ahí todos se han visto calatos. Yo no le dije eso de broma. Todos se conocen los pesos y medidas oficiales. Son lunares. Por eso, para evitar, para evitar problemas y tal y tal. Este, Luciana, por un lado, ¿cómo no voy a ir si ahora yo soy la pareja del pato? Pero tampoco la pareja hace 800 años que tampoco hubiese pasado nada si ya no iba. Si hubiese pasado ahora que todo el mundo iba a decir, ¿ves que no le dan su lugar? El pato no, que no sé qué, y las hermanas no la quieren, por eso no la han invitado. Entonces es como que cualquier cosa que haya pasado, la gente le iba a comentar. Ahora, ahora... Sí, pero a ver, ellas son como que archienemigas ahora, después de haber sido amigas. El pato es la... Luciana es la novia más reciente del pato. Acaba de terminar con Flavia. Es como una situación, además de surrealista, enfermiza también. Claro, pero si no iba... Si no iba Luciana, aunque si no le da su lugar, ¿cómo? No que la mamá, no que todo iba bien con las hermanas y que todo, todo. O sea, era cualquier cosa que iba a pasar, iba... Aparte, pobrecito, ¿no? El papel de Luciana, porque igual ella sabe que lo hacen para no tener problemas con la hermana. Yo que yo no hubiese ido. Pero la verdad es que no la soportan, no la toleran. Yo no hubiese ido. Yo no hubiese ido. Yo no hubiese ido. Y ahí... Se para ahí al lado y le agarra la pancita, ¿no? Cuando la otra tiene unas ganas de agarrar un sabucho y... Ahora, ahora otra cosa. Aparentes. Están ahí en la mesa. Rodeo, aparentes. Yo sé que Flavia está promocionando, supongo, ¿no? Porque sabe que va a rebotar su ropa magia y tal. Pero... Se vistió mejor la... Just para la ocasión, ¿no? La otra parecía reguetonera. A ver. Es un láteo, te iba a dar. Es la cadena de la cartera. No sé, Rodeo. A ver, a ver. Yo me imagino que es su marca, ¿no? A ver. No, pero es la cartera. Es la cartera. Igual, todo. Miren las mangas. Es un poco como para ir a una discoteca. Sí. Un poco discoteca. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.